Puedo ser más paciente, más pasiva, para dejar que el otro hable primero o para dejar que el otro hable siempre. Puedo inclinarme más aún. Puedo tener más hambre. Puedo ceder mi plato, mi lengua, mi boca, mi ración, mi última migaja. Puedo compartirla, miti, miti, porque sé, con la seguridad del mendigo que se ha saciado de fe, que con el poema puedo invocarla. Migaja, 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 y ella, lenta, se tornará pan.